¡Suscríbete al canal! ¿Los papeles? Ah, los papeles del divorcio. Sí, me dijo que vendrías, pero nunca pensé que tan rápido. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. Bueno, pero por favor, Charo, siéntate. Estás en tu casa. Está bien, está bien. Solo has venido por los papeles. Aquí están. No están firmados. ¿Estás seguro que esos son los papeles que te dejó? Porque no están firmados. Él no quería hacerlo. Y se fue de viaje. Charo, Raúl no se quiere divorciar. Pero yo sí, Miguel Ignacio. Yo sé lo que piensas tú. Tú piensas que entre él y tú ya no hay nada que hacer, pero él no piensa igual. Él quiere darte un poco de tiempo para que lo pienses bien. No tengo nada que pensar. Él en ese momento está en el aeropuerto rumbo a Miami con su amiguita. Él no se va a Miami, Charo. Él se va a España a ver a su hija. Yo mismo le ayudé a comprar el pasaje. Perdóname, pero no te creo en nada. Ustedes dos son exactamente iguales. Están acostumbrados a mentir y a jugar con las personas. Charo, ya te di los papeles. Ahora si no necesitas nada más... Permiso. Espera. Charo. Tú y yo nunca hemos tenido una buena relación. Mi hijo me odia porque me porté como un patán. Cuando me enteré que tu hija estaba embarazada esperando a mi nieto. Y hasta ahora no sé cómo hacer para recuperar su afecto. Lo que te quiero decir con todo esto es que... Si bien yo no puedo ser feliz... Me gustaría que... Mi mejor amigo lo sea. Yo sé que él ha cometido... Miles de tonterías. Y muchas veces por mi culpa. Pero Charo... Él te ama. Y desde que lo conozco... Nunca lo había visto... Tan desesperado. Terminaste. Raúl es un buen hombre, Charo. No lo dejes ir. No te daré en cuenta. No firmó, Tere. No firmó los papeles del divorcio. En este preciso instante... Nos vamos al aeropuerto. Ahí lo interceptamos. Y yo me pararé frente a él y le iré... ¡Ey, platanazo! ¡Ey, mira! Tú ves este hermoso cuerpo caribeño. Si no quieres que se haga... Si él cree que este viaje es una estrategia para ganar tiempo... Se equivoca. Para mí Raúl del Prado está muerto. Y a partir de ahora es como si hubiera firmado estos papeles. Así se habla, Charito. Y si en algún momento te veo débil... O queriendo recaer... Yo te haré recordar que él te sacó la vuelta. Gracias, Tere. Sí, Charito, chica. Yo estoy aquí para hacerte olvidar del platanazo. Sí, yo lo sé. Sí. Tú cuentas con todo el apoyo de toda la familia. De la Grace, del Nicolás, del Joel. Y sobre todo... De Carlos Cabrera, chica. Un ratito. Una sonrisa para la gente. Yo sé qué es lo que se está aquí. Un loco amor, que no se de repente. Un loco amor, que pensará la gente. Un loco amor, que no es de este planeta. Un loco amor, eso eres tú. En mi vida. Eso es, eso es. La Marina, la Marina. Ey, ey, ey. Espera un ratito. ¿Él no ha visto por si acaso a este de gorrita? Ey, ey, ¿ha visto por si acaso a este de gorrita? No. Vamos, 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 vamos. No. No. Nada, Tere. Vamos a la comisaría a poner la denuncia. Vamos, chico. Te miro simplemente, no necesito nada más Para comprenderte y sentir lo que más quiero Te punto una sonrisa Nada. Tito no está por ninguna parte. Para mí que se fue del país, Tere. Pero con qué plata, chica. No sé, pues se habrá ido tirando dedos hasta tumbes. Ecuador está a un paso. Estará en montañitas, tomando sol. Tomándote unas chelas. Le habrá pedido borrera a alguien. No sé, tú sabes cómo está, Tito. Ay, no sé, Tere. Hemos buscado por todas partes y nada. Hasta con los contactos de mi papá de la policía. ¿Y si se ha muerto? No, no. Ajá. No, no, no. Porque las malas noticias son las que corren más rápido. No, eso definitivamente no. Bueno, mañana seguimos con la búsqueda. Ay, Tere, la verdad no quiero... No quiero desilusionarte, pero yo ya estoy tirando la toalla. Rafaela, pero tú me prometiste que íbamos a buscarlo juntas. Y las promesas se cumplen. Bueno, ya, ya, está bien, está bien. Mañana seguimos jugándola. ¿Ok? Gracias. No, ya, 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 ya. No, ya, ya. No, ya, ya. ¡Gracias!